A continuación, la tonalidad mayor de Sol. Escala ascendente y descendente. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Segundo, escala a grados estables e inestables de la tonalidad. Ahora, 1, 3, 5, 8, con notas de Sol. Sol, si, re, sol. Sol, re, si, sol. Tercero, escala con pedal. Pedal, sol. Sol, la, sol, si, sol, do, sol, re, sol, mi, sol, fa, sol, sol. Sol, fa, sol, mi, sol, re, sol, do. Sol, si, sol, la, sol, sol. Grados de atracción. Por notas. La, sol, la, si, do, si, do, re, mi, re, fa, sol. La, sol, la, sol. La, sol, la, sol.